Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Hoy es el día lunes 3 de agosto del año 2015 y ayer domingo 2 de agosto, organizando alguna parte de mi archivo encontré lo siguiente y permítanme leerlo Santiago de Cali, Colombia, agosto 2 del año 2011 Doctor, escribo un nombre, jefe de la mesa de inversiones, agencia de bolsa de manera atenta y respetuosa presento mi renuncia al cargo de corredor de bolsa de la firma lo anterior con el fin de llevar a cabo un máster en el exterior sea esta la oportunidad para expresar mi gratitud hacia esta empresa y hacia usted por haberme dado la oportunidad durante todos estos años de crecer profesionalmente así como de aprender los valores que usted representa para la firma trabajo, negocios y don de gentes espero que el futuro inmediato sea cosecha de muchos éxitos para la compañía y para todos sus colaboradores nuevamente, muchas gracias, cordialmente, charles ángelo rico, agente de bolsa esta fue mi carta de renuncia en el año 2011 renuncié, como acabo de mencionar, el día 2 de agosto del año 2011 y el día 22 de agosto de ese mismo año estaba tomando un avión con un vuelo directo hasta la ciudad de Barcelona en España llegué a España el día 22 de agosto y el día 23 de agosto comenzaba mis clases en el máster desde el año 2011 no trabajo para nadie y escúchenme lo siguiente yo trabajaba en un empleo que amaba era agente de bolsa era algo que siempre soñé realizar fue un sueño que se me cumplió para mí ir a trabajar todos los días era un sueño hecho realidad para mí todos los días ir a trabajar era una bendición cuando yo entraba a la oficina y veía mi puesto de trabajo observaba que todo era tal como lo había soñado todos los días cuando llegaba hasta mi puesto de trabajo le daba gracias a Dios gracias por dejarme cumplir los sueños gracias por dejarme hacer aquello para lo cual me había entrenado le daba gracias a Dios por dejarme realizar un trabajo que realmente amaba sin embargo a medida que comencé a educarme financieramente comencé a entender que nunca podría llegar a desarrollar todo mi potencial mientras trabajase para alguien más a medida que comencé a educarme financieramente comencé a entender que la única forma de llevar todo mi potencial hasta su máximo era únicamente dedicarme a mis propios proyectos era dedicando todo mi tiempo era dedicando las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año únicamente a mis propios proyectos únicamente dedicar todo ese tiempo a la realización de mis sueños únicamente dedicar todo mi tiempo disponible a la realización de mis metas y de mis propósitos a medida que me educaba financieramente comencé a entender que en algún punto mi trabajo a pesar de ser un trabajo que amaba comencé a entender que en algún punto mi trabajo se convertiría en una limitación comencé a entender que en algún punto mis ingresos producto de mi trabajo tendrían un límite comencé a entender que mis sueños más ambiciosos nunca los podría cumplir trabajando para otro comencé a entender que a pesar de que realizaba un trabajo que amaba a pesar de que llevaba a cabo un empleo que había soñado tener a pesar de que llegar a la oficina era todos los días un sueño hecho realidad a pesar de que yo todo el día en la oficina sonreía para mí trabajar era un placer a pesar de eso comencé a entender que trabajar para otro sería una limitación si es que yo algún día quería cumplir mis sueños más ambiciosos mis sueños de libertad financiera son ya cuatro años sin cumplir horarios cuatro años sin recibir órdenes cuatro años sin depender de nadie cuatro años sin esperar a que me digan lo que tengo que hacer cuatro años siendo libre financieramente cuatro años siendo autónomo cuatro años tomando el control de mi vida cuatro años únicamente dedicado a perseguir mis sueños únicamente dedicado a perseguir mis proyectos únicamente dedicado a llevar hasta su máximo potencial todas mis habilidades únicamente dedicado a perseguir mis sueños a perseguir mis metas y a llevar hasta su máximo potencial todas mis habilidades únicamente dedicado a hacer lo que se me da la gana la gente realmente no tiene mucha conciencia de lo que significa ser libre financieramente la gente realmente no tiene mucha conciencia de lo que significa utilizar tu tiempo para hacer lo que quieras son cuatro años de hacer eso de hacer lo que quiero de hacer lo que se me da la gana de cumplir los sueños la gente no tiene conciencia y la gente no tiene conciencia de lo valioso que resulta ser financieramente libre porque no se han educado financieramente la única forma de que me entiendas todo lo que te estoy hablando es que te eduques financieramente la única forma de que me comprendas que existe otra forma mediante la cual nosotros podemos llegar a cumplir nuestros sueños es que te eduques financieramente apuesto que llevas 10, 15, 20 o 30 años educándote para cumplir órdenes para cumplir horarios para que te digan lo que tienes que hacer para que te revisen tu hoja de vida para que otra persona te diga cuánto te mereces ganar la única forma en la cual te puedes quitar todas las limitaciones que te impiden prosperar es educándote financieramente que llegues a un punto en el cual nadie te puede contratar que llegues a un punto en el cual nadie te puede manosear que llegues a un punto en el cual nadie se pueda aprovechar de ti que nadie te pueda pagar porque no existe dinero en el mundo que pague la libertad financiera eso no tiene precio por eso la libertad financiera no es una cuestión de dinero la libertad financiera tiene que ver con la calidad de vida calidad de vida para nosotros calidad de vida para nuestra familia tiempo para nuestra familia el tiempo no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo disponible el tiempo tiene que ver con la calidad cuál es la calidad de vida que le ofreces a tu familia cuál es la calidad de vida que te ofreces a ti mismo cuál es el tipo de vida y el estilo de vida que estás teniendo muchas personas me dicen viajo mucho estoy en muchas reuniones y tengo muchas responsabilidades la pregunta es si viajas mucho tienes muchas reuniones conoces mucha gente y tienes muchas responsabilidades la pregunta que realmente importa es todo eso te está llevando a hacerte rico todo eso te está llevando a hacerte libre financieramente todo eso te está llevando a tener una mayor calidad de vida esa es la verdadera reflexión que todos nos debemos hacer desde el 22 de agosto del año 2011 yo no sé qué es recibir órdenes no sé qué es cumplir horarios y no sé qué es trabajar para otro recibir órdenes de otro y permitir que otra persona decida cuánto me merezco ganar y eso es lo que yo deseo para ti pero tienes que educarte financieramente muy bien esto es todo lo que les quería comentar les pido muchas gracias por tu atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!